Petro y Duque protagonizan un nuevo round por balance de tierras para las víctimas. El presidente asegura que no han repartido las hectáreas necesarias para cumplir el pacto firmado con las extintas FARC. El exmandatario le corrigió sus cuentas. El presidente de la República, Gustavo Petro, protagonizó otra discusión con su antecesor, el exmandatario Iván Duque, por las declaraciones que dio este martes en el marco de la conmemoración para las víctimas del conflicto armado. Solo ha repartido el Estado colombiano 1.1 millones de hectáreas y el Acuerdo de Paz en el punto 3 dice 3 millones, y dice unas fechas a 15 años desde que se firmó de los que llevamos 7 cumplidos a Severo Petro. No obstante, la cifra de 1.1 millones de hectáreas que entrega el actual Ejecutivo contrasta con las que divulgó su antecesor en respuesta a esa declaración. En la que apunta a que el balance de la repartición de tierras está en 1.7 millones. A repetir a las palacias se le responde con hechos y datos precisos. Para el 7 de agosto del 2022 ingresaron 1.7 millones de hectáreas al fondo de tierras, en más de 14.000 predios. Algunos confunden predios con hectáreas intencionalmente o por falta de rigor, sostuvo el expresidente. Se compartió una imagen de un informe de la agencia de tierras en el que se puntualiza que el Estado colombiano tiene un avance de 1.9 millones de hectáreas en predios entregados. Participación que de acuerdo con ese mismo documento equivale al 88% de los terrenos que están en el fondo de tierras. La reparación a las víctimas está desfinanciada, según el presidente Petro. La versión del actual Ejecutivo es que recibió el Estado desfinanciado para implementar las cuestiones del Acuerdo de Paz que, más allá del pacto ya firmado, implica fondos para la reparación de las víctimas y para la ejecución de ese documento que fue avalado por las extintas Paz y el Estado colombiano en La Habana en el año 2016. Quiero aplicar el Acuerdo de Paz, pero el Acuerdo de Paz vale 150 millones de pesos. Si lo firmó el gobierno de Santos a nombre del Estado, es un acuerdo estatal y no gubernamental, y la sociedad queda ahí representada por el Estado. Entonces, díganme ustedes, ¿de dónde voy a sacar 150 millones de pesos? La cuestión que apunta el mandatario, según las cuentas que hizo para el discurso, es que el valor de la indemnización de las víctimas es de 301 billones de pesos y el presupuesto que se tiene para esa tarea, dice el presidente, es de 2.5 billones anuales para unidad de víctimas, lo que afirma requeriría de 125 años para reparar económicamente a esas personas. El meollo del asunto es que el gobierno sostiene que los bienes entregados por los victimarios no alcanzan para pagar esas reparaciones, además de que en la planeación financiera del Estado no hay fondos para esa situación, por lo que presentó una polémica propuesta, que el Banco de la República emita bonos para la reparación de las víctimas. Solo hay un camino, en mi opinión, y lo dejo como discusión. De pronto ustedes tienen otras ideas. La emisión que hace el Banco de la República rutinariamente en vez de ir a los bancos debería ir en bonos para la indemnización de víctimas de la violencia en Colombia y creo que acortaríamos los tiempos, puntualizó el mandatario.